Llegó el momento de relajarse en el Pain Relief Center, el centro para aliviar el dolor, por solo $20. Sí, por solo $20 reciba una sesión de masaje con las manos mágicas que aliviarán su dolor de cabeza, pies, espalda, manos, brazos, hombros y cuello. Es hora de relajarte en el Pain Relief Center. Solo ven, relájate y disfruta. ¡Gracias!